¡Suscríbete al canal! Ok, y bueno, lo primero que viene es esto ¡Ah! Este sí me gusta Viene un conejito así como de Pascua Y esos que tienen así como alambrito Me encantan estos juguetitos Entonces, bueno, pues viene ese, trae su color menta Y trae su zanahoria Viene también este que es como para jugar al doctor Viene un dinosaurio Viene ese dinosaurio, está como bien feo O sea, como bien de miedo Me recuerda a los de... ¿Para que es un jurásico? Cuando ya ven que hay unos que corren así bien recio Se me fuera esos Creo que ese tipo de dinosaurio es Y viene este Que es un T-Rex Este está padre Viene este para el doctor también Viene un carrito Viene muchos soldaditos Viene un dinosaurio así Un Rontosaurus Y viene este otro Se vienen muchos dinosaurios Viene esto Ahí tiene como un mecanismo Le pones aquí Y se mueve Ok, eso viene ese Viene un taxi Pensé que a lo mejor caminaba así algo Pero no, creo que no Pero sí, es un taxi La... Ah, la jeringa de doctor Ay, vean Eso viene El del nacimiento Yo este lo tengo Tengo el nacimiento Y tengo este Este personaje Entonces, bueno Pues está padre Ay, vean Ya encontré algo que me gusta Viene esto Que viene siendo Este Como el lavabo La cocinita de Eso viene Pambliss Ok, like a critters Vienen unas Palmitas Vienen otros Soldaditos Un montón de soldaditos Voy a sacar los soldaditos Porque vienen un montón Miren, vienen un montón De soldaditos Ay, ese me gusta Está como acostado A ver Soldaditos Soldaditos Vienen un montón De estos Vienen otro Dinosaurio Este es un dinosaurio En rojo Viene un dinosaurio En verde Y estos son Triceratops Los dos Son del mismo tipo De dinosaurio Nada más que Son este Diferentes colores Este que es como Una cheetah Y un tigre Ay, vean Viene papi A ver Ah, sí Vean esto Este es como Un carrito Y al caminar Da vuelta Da vuelta papi O sea, vas cambiando Volteando el carrito Y va dando vuelta Esto de arriba Así Está bonito Viene una sillita Para la cocinita Qué padre Y viene una mesita También Ok Viene esto Que es una Esto abre Creo que no abre Del otro lado Abre nada más De acá Pero vean Es una canastita Vean esto Es de este Juego No me acuerdo Como se llama Plants vs Zombies Creo Viene este Que es un pulpito Para jugar en arena Viene un Diego Vienen más soldaditos Y más soldaditos Viene este Que es como Un burrito Un caballito Viene otro Viene otro Dinosaurio Y viene Un Moose Ah vean Este es de La película De Cars Ah Este está padre Vean eso Viene este También de la película De Cars Viene este De Encanto Otro Soldadito Otra sillita Y una camita Yey Que padre Viene una camita Ok So vienen las dos sillitas La camita La mesita Un platito Y eso ya Fue todo Lo que venía En esta bolsita Que piensan Como estuvo esta bolsita Por 3.99 Creen que valió la pena La verdad No es de mis bolsos favoritas Sinceramente No es de mis bolsos favoritas Pero me encantó Que venían estas piezas De Calcocritus Para mi casita De Silvanian Vean Viene la La camita Viene La mesita Con el platito Las sillas Y la cocinita So Eso Estuvo bien Déjenme saber Que piensan Les pareció Bien por 3.99 Este me encantó También Creo que está lindo Pero bueno Dejenme saber en los comentarios Que les pareció Los quiero mucho Les mando muchos Besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y ahora yo Que voy a hacer Con tanto soldado Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye Bye